El edil de deportes Manolo Gil repasaba ayer todos los entresijos de la gestión deportiva en Radio Municipal Manilva. Nos contaba la buena aceptación que tienen las clases online que imparte Rocío López y anunciaba que también Jessica Quiñones ofrece todas las tardes clases de Zumba. A continuación les explicamos todos los detalles. Ayer le pusimos al tanto de la actividad de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Manilva que tras la experiencia del anterior confinamiento sigue apostando por ofrecer un servicio a distancia de las clases deportivas manteniendo a la ciudadanía entretenida y alejándolas del sedentarismo dada la gran importancia que ofrece de cara a la salud. De esta manera a las clases de Rocío o Hiles contamos que se suma también las de Zumba que imparte Jessica Quiñones. Estas decisiones forman parte de las gestiones que lleva a cabo en cuanto a los recursos humanos que tiene a su disposición el edil responsable del área Manolo Gil. Durante estos 14 días ha movilizado al personal a su cargo con el objetivo de reforzar otras dependencias municipales siempre con el beneplácito de los propios empleados. De esta manera varios monitores deportivos han reforzado las guarderías municipales y el área de bienestar social para la gestión del Banco de Alimentos. Según Gil, quien analizaba la situación ayer en los micrófonos de Radio Municipal Manilva se trata de poner en marcha todos los cambios necesarios para adaptarse a la situación que requiera cada momento y ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía. Recordarles que la monitora Jessica Quiñones realiza las clases online de Zumba a través de la aplicación Zoom de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por lo que para participar han de llamar al número 654-054640.